Buenos días, soy Gabriela, bibliotecaria de la BP35 José Hernández y quiero contarles que el Día del Animal se celebra en la Argentina todos los 29 de abril en conmemoración del fallecimiento de Ignacio Lucas Alvarracín, un abogado que fue el primer y gran pionero en el país en la lucha por los derechos de los animales. Gracias por ver el video.